Oye, mira. Las dormidas se despertaron. Ahora sí se levantaron. Esa es chismosa. Qué bueno que te despertaste. ¿Por qué? Porque este chisme es tuyo. ¿Qué? Resulta que ayer saliendo del programa. ¿Quién? Miren lo que vimos. Esa es Andy y ese es Hugo. No, es que no, es que uno. Oye, es que no, es que no. No, 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 no. Ya está de acuerdo. La luz, ¿no? ¡Ah! Déjenla hablar, déjenla hablar. Les voy a explicar. Bueno es que como Hugo es muy amigo Y es súper caballero conmigo y me ayuda. Ponle que no. Y me está ayudando. ¿Con ese cuánto van al día? A ver, a ver. Andy no más se ayudó porque es que hay más fotos. Ah! ¿Con ese algo? Porque resulta que no sólo le ayudó. ¿Qué? Se fue con él en su carro. ¡Oh! Es que no traigo el carro. ¡Ah! Ay, nada más. ¿De verdad? Es que no traigo el carro, ¿verdad? Ay, qué información tan brinda. ¿Quién sabe quién tomó la foto? ¿Quién sabe quién sabe? Andy, todo eso te andas comiendo. Yo sé quién te está haciendo al lado de vos. Todo eso. ¿Qué pasó, Andy? Es lo que está llevando. ¿Tienen un romance ustedes? No, 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 para nada. ¿Por qué no quieren? Somos muy amigos y es súper lindo. Cuéntame. Andy, Andy, eres la envidia de muchas chicas. ¿Me lo imagino? Apenas mi sobrino, yo no sé nada de eso. O sea, no les platicaron nada. ¿Tienen que todos les cuentan? No les platicaron nada. No me platican nada. Mi sobrino es una turba conmigo. ¿A dónde la llevaría? Escupa, escupa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A comer, le va a comer. Que no la lleva al río como... ¿A qué? A comer, rico. Como de humo. Anita, ¿qué te parece? Habrá un romance rico. Ya fue todo para irnos a...